¡Listo! ¡Estamos dentro! ¡Listo! 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 ¡Vamos, vayamos! ¡Pegados, pegados, pegados! ¡Ya! ¡Arranque chingado está pasando! ¡Venga! ¡Malditos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Sigan avanzando! ¡Pegados, árense, árense! ¡Pegados! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Párate, párate! ¡Vámonos! ¡Van a ensangrar! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Daurio! 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 ¡Vamos! ¡Echo a la pierna! ¡Daurio! ¡Daurio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!